Tenemos una apuesta que organizamos para la ciudad en alianza con la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana, la Universidad Pontificia Bolivariana, entre otras universidades con las que estamos haciendo alianza, para lanzar esta apuesta que se llama Escuela de Formación Empresarial para Barranca Bermeja y para todo el Magdalena Medio, en el que queremos generar capacidades en el territorio muy a la medida y muy en temas de tendencia que en Barranca Bermeja en temas de formación no se hablan y que queremos que lleguen a nuestro territorio. Vamos a trabajar durante todo el año en temas de diplomados, en temas de cursos, seminarios, pero además esperamos a partir del segundo semestre ya lanzar especializaciones en temas muy a la necesidad del territorio, Yanit. Entonces, estamos también trabajando en la consolidación de programas especializados para los empresarios a la medida y de corte transversal, donde diferentes emprendedores, empresarios y estudiantes pueden participar. Pueden ir a la Cámara de Comercio y allí en el segundo piso tenemos un equipo comercial que les va a dar la asesoría respectiva para poder hacer parte de estos programas que estamos liderando en la Cámara de Comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!